Hola YouTube, bienvenidos. Tengo notas y para que veáis, mirad que notas, mirad que notas, mirad que bonico. Aquí vamos a estar hablando durante un buen tiempo. Allá se anunció la Switch Pro OLED, no Pro. Cuando se anunció, literalmente vi un tweet que tenía de vida 50 segundos, lo retuiteé y lo retuiteé con una captura que ponía A, con letras mayúsculas, porque estaba todo emocionado, porque por fin había una Switch nueva, después de haber meses de idas de hoy, de gente hablando sobre una Switch Pro, y dije yo, ¡ay, qué emoción! Y luego empecé a mirarlo. Y bueno, mira, vámonos, vámonos, vamos a por el principio, ¿vale? Vamos al principio. ¡Joink! Esta es la página web que creo que salió hoy, no sé si lo pusieron ayer también, pero al menos en español salió hoy. A mí me enviaron un email el día de hoy, hablando sobre esta Switch OLED. Entonces, aquí vamos a comentar todas las cosas nuevas que tiene esta consola, ¿vale? Entonces, disponible el 8 de octubre de 2021, o sea, dentro de un par de meses. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Colores intensos. O sea, básicamente que la pantalla es OLED. Esa es la cosa más principal de esta consola. He estado mirando, yo, sinceramente, de imagen, no es que sea una persona que sepa mucho sobre ello. Por lo que he escuchado, por lo que he leído, las pantallas OLED son un poco mejores con los colores, especialmente con el color negro, con lo cual el contraste entre colores va a ser mejor con esta pantalla. Y parece ser que también ayuda un poco a la hora de andar con el tema de la batería. Creo que la batería es un poquillo mejor. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar ya en el futuro, dentro de 10 minutos. Pantalla de 7 pulgadas, esto también es algo importante. Creo que, de hecho, lo comparan. Mirad aquí, ¿vale? Este es el modelo normal, que tiene esta cosita negra aquí, y también esta cosita negra aquí. Y básicamente lo que han hecho es estirarlo, tener menos cosita negra, menos bezels, y estirar la pantalla un poco más. Entonces, de esa manera la han hecho un poco más grande. He estado mirando la consola anterior, la anterior, la Switch normal, esta de aquí. 6,2 pulgadas tiene, la nueva tiene 7 pulgadas. O sea, el cambio es bastante... Yo creo que se verá bastante bien, pero tampoco es que sea una cosa bestial, ¿no? La consola sí es exactamente igual, en el sentido de que, por lo que sabemos, no es que la consola sea más pequeña, ni más grande, ni nada. Es exactamente lo mismo, simplemente que han estirado la pantalla un poco, para no tener unos bordes estos negros tan grandes. ¿Qué más? Soporte ancho ajustable. Sinceramente, es un cambio que menos mal. A mí me da un poco igual, porque tampoco utilizo esto para nada, sinceramente. Pero para la gente que tuviese que utilizar el sistema este antiguo, o sea, era una locura, porque era una movida, o sea, súper cutre, al lado de la Switch, que se te cae a cada dos segundos, como soples dentro, o al lado de la consola se te cae. Aquí, por lo menos, tienes esta cosa, que es mucho más soportiva, y además puedes poner ángulos en ello, con lo cual no solamente tienes una cosa que es así, simplemente lo puedes ajustar para tenerla un poco más hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de tu situación. Está bien, me gusta, menos mal que le han cambiado, todavía no me entra en la cabeza, como sacaron a la Switch normal con esa pestañita súper cutre. Pero súper cutre. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, el cable Ethernet, lo cual, lo cual es bastante importante, porque así teniendo el cable Ethernet, cuando estés jugando al Mario Golf, y no te funcione el 50% de las partidas, porque te tire la partida, vas a saber a ciencia cierta que el problema está en los servidores de Nintendo, y no en que tu señal de Wi-Fi es mala. O sea, así sabes perfectamente que el problema es suyo y no tuyo. Si estás conectado a Ethernet, entonces no puede haber problemas, ¿no? Sí, de eso también quiero hablar, señora gente, la gente de YouTube no lo veréis, pero veréis los comentarios en cuanto cambie de pantallita, ¿vale? Ah, y esta es otra, 64 GB de almacenamiento interno. Actualmente hay 32, que es para el año 2021 un auténtico horror y 64 me sigue pareciendo nada. O sea, 64 no es nada hoy en día, pero por lo menos se ha doblado. Por lo menos se ha doblado. Y esto es los altavoces. Está homenado un poco más el tema de los altavoces, porque están diciendo que el audio es optimizado, audio mejor y tal. No dicen exactamente cómo, ni por qué, ni nada. Pero bueno, ya se verá. De todas formas, yo creo que si quieres escuchar las cosas bien, lo escuchas en un micrófono, en un auriculares, ¿no? En la consola en sí tampoco vas a tener nunca ningún sonido espectacular, pero bueno, siempre está bien que hayan mirado esas cosas. Y luego, a ver, los diseños, la verdad es que tiene muy buena pinta. Me gusta que esté aquí redondeado, porque el dock anterior era como más cuadrado, más rectangular. Este tiene así como, parece un poco más moderno. Y los colores están muy bien. Y mira, ahí está. Y luego lo que no dicen es el precio, que por lo que se dijo, son alrededor de 350 dólares. Mientras que la Switch actual está en 300 dólares. Así que son 50 dólares más caros que la Switch original. ¿Vale? Ahí no se ven ahora los comentarios que hay en Twitch. Ah, no, sí que se ve, sí que se ve. No se ven los anteriores, pero se ven los nuevos. Vale, entonces, dejadme ir por mis cosas, ¿vale? Luego los estoy leyendo así, pero bueno, no comento todo. Ah, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, sí, primeras impresiones, vale. Ah, ¿para quién es esto? Esa es mi primera pregunta. ¿Para quién es esta consola? Y yo tengo dos posibles respuestas. Respuesta número uno, para alguien que no tiene la Switch y que se quiere comprar una Switch y que quiere tener la mejor versión y entonces esta pues es la mejor Switch que hay. Tienes la posibilidad de jugar portátil y jugar conectado a la consola. Tienes todas las mejoras de pantalla, mejoras del dock, mejoras de no sé qué y costar pues te cuesta 50 euros más que al cambio si te vas a costar ya 300 euros por 50 euros más tampoco te vas a tener ningún gran problema, ¿no? Hola, Luis. Y luego, yo creo que también es una buena consola o una buena mejora para aquella gente que juega en modo portátil. Porque yo que suelo jugar en modo conectado a la pantalla no hay prácticamente ninguna mejora en esta consola, ¿no? O sea, lo único que puedo pensar es el tema del dock que tiene un Ethernet. Que por cierto, han anunciado también que ese dock donde conectas la Switch para conectar a la pantalla que tiene el Ethernet se venderá separado. O sea, que también puedo comprar el dock ese y no tengo que comprarme una consola nueva. Una cosa que está bien. Y si tienes la consola actual te puedes comprar, como dijo gente antes, un adaptador de estos que lo pones en el USB que te vale 20 euros. También que te puedas conectar el cable de Ethernet y para adelante, ¿no? Así que dentro de lo que cabe siempre hay diferentes posibilidades. Y yo creo que es, pues eso, más centrado para la gente que utiliza la consola de manera portátil. Pero es que esto me ha venido un poco a la mente. Y dije, ¿y por qué? Porque ya, además de tener la Switch normal que ya tiene modo portátil, han sacado en el 2019 la Switch Lite. Que es una Switch solamente portátil. Entonces, y ahora han sacado esta mejora también para la gente que la utiliza sobre todo en modo portátil. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y empecé a investigar y a ver, esto es una cosa que vi del año 2018 antes de que saliese la Nintendo Switch Lite. Y es... Lo he leído en un artículo, no sé hasta qué punto lo han hecho de manera súper científica o no. Pero en esto lo que decían era que el 30% de la gente utiliza la consola solamente en modo portátil mientras que el 18% de la gente utiliza la consola solo en modo televisión. O sea que por lo que parece la mayoría de la gente que tiene la Switch suele utilizarla o bien solamente en modo portátil o por lo menos en modo portátil suele ser una buena cantidad de gente que lo utiliza más que para conectar a la televisión. Así que supongo que los Nintendo no son tontos, han visto eso y debieron de decir mira, pues vamos a enfocar algo, vamos a enfocar esta consola a gente que quiera obtener una mejor experiencia a la hora de jugarlo de manera portátil. Ahora ¿Qué pasa con la Switch Pro? Esto es todo muy bonito pues ahí tenemos una consola un poquillo más cara la pantalla es mejor es un poco más grande y poco más ¿no? Pero la Switch Pro ¿dónde está? Y va a salir porque el día de hoy ya también hay artículos de la gente diciendo ¿y la Switch Pro va a salir? ¿Todavía puede salir? Hoy no creo que salga ahí tenemos que esperar a lo mejor será el año que viene a lo mejor dentro de dos y quién sabe ¿no? quién sabe de todas formas si miramos un poco la historia la Wii U salió en 2012 y la Switch salió en 2017 vale que la Wii U fue un plof total y durante esos cinco años yo creo que Nintendo se estuvo forzando a hacer algo nuevo porque fue un plof pero pero fueron cinco años y la Switch cumple cinco años el año que viene en el año 2022 así que tampoco creo que sea de todo descabellado pensar que en el año 2024 2025 vayan a sacar la continuación de la Switch o la siguiente consola que Nintendo tenga en su mente por lo tanto dudo que si vas a sacar una nueva consola completa en el año 2024 por ejemplo o lo vayas a anunciar en el año 2024 para sacarlo en el 2025 no creo que vayan a sacar una versión Pro en el 2023 o en el 2022 supongo eso es un poco mi punto de vista entonces yo creo que una Switch Pro no va a salir ¿vale? no va a salir pero bueno quién sabe yo de Nintendo ya no tengo ni idea de lo que va a pasar entonces en general y sin ser muy negativo lo bueno que le veo a esta Switch Pro son dos cosas la primera es que hay gente como yo un poco que puede respirar tranquila sabiendo que la Switch que se ha comprado hace cuatro años sirve perfectamente y que no tiene prácticamente ningún problema a la hora de jugar a los nuevos juegos ¿no? una de las cosas que me tiraba un poco para atrás es que Nintendo sacase una Switch Pro y dije no, no hay problema gente podéis jugar al Breath of the Wild 2 en la Switch Pro pero también en la Switch normal y luego tienes en la Switch Pro corriendo bien y en la Switch normal corriendo a 5 frames por segundo ¿no? que es algo que pasó antes con la con la 3DS cuando sacaron la New 3DS que tenía nuevo procesador y cosas tal había juegos exclusivos de la New 3DS y había otros juegos que funcionaban en la 3DS normal pero que jugándolos te dabas cuenta que fatal o sea que no iba ni para atrás ¿no? esto por lo menos no va a pasar así que por ahora al menos estamos salvados aquellas personas que tengamos la Switch normal vamos a poder jugar a todos sin ningún tipo de restricciones sin ser ciudadanos de segunda y sin tener que comprar una nueva consola si es verdad también la gente el OLED parece ser que no es compatible con el Nintendo Labo no sé por qué pero sí eso también lo he visto a ver si a lo mejor saca un parche o algo pero fastidia ¿no? un poco que una de las cosas originales que tuviesen que tuvo Nintendo esta generación no va a poder funcionar en esta nueva consola que es más cara además vale y luego lo bueno también está en que la Switch puede ser que esté un poco más barata la original digo yo al menos en segunda mano seguramente empieza a haber Switch normales en octubre noviembre y diciembre a mansalva y si quieres tener una Switch yo creo que te puede cundir bastante comprarla dentro de un par de meses ¿no? de hecho y dejadme que os ponga otra vez la pantallita dejadme que os ponga la pantallita otra vez porque he mirado los precios esto es una página web holandesa ¿vale? pero mirad esta Switch Lite de Animal Crossing que viene con el juego de Animal Crossing bueno la Switch Lite no es de Animal Crossing creo simplemente viene con el juego de Animal Crossing pero vale 217 euros es que si solamente quieres jugar de modo portátil y te da un poco igual la pantalla y tal o sea esto un precio bastante guay ya te incluyo un juego que vale generalmente 50 euros creo la consola vale 217 esto es una ganga ¿no? sé cuál es la gente la de Animal Crossing sé cuál es Animal Crossing Switch Console vamos a ver no la venden aquí no la venden a ver si aquí la venden Animal Crossing mira estas son las 305 euros esta es la normal te venden mira esta sí esta es la de Animal Crossing 520 euros pero esto está vendido por una third party no está vendido por alguien de por Amazon no sé lo que valdrá normalmente vamos a aceptar las cookies pero a ver tiene buena pinta pero si sinceramente no sé los de Nintendo me parece un poco bestia aparte mira otra cosa vale esta web se llama Dbrand porque también he visto mucha gente diciendo ah pero es que mira como mola el tema de que sea blanca y que bonito los diferentes colores y la que bonita es la el dock nuevo y bla 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 aquí ya tienen la versión OLED en caso de que quieras tunearla pero te venden tuneos para la Switch normal donde puedes decirle vale pues quiero que la consola tenga de color Sky Blue o que tenga de color blanco por ejemplo y quiero que vale y quiero que el dock el face sea de este color y que el otro sea no este color por ejemplo y que el resto del chisme esté a color pues yo que sé amarillo y puedes tunearlo lo que quieras están muy bien no tengo ninguna de estas no os puedo decir sé que hay gente que la ha utilizado y que está súper contenta con esta marca sé que hacen un montón de cosas con la Playstation y con un montón de diferentes móviles y tal para tunearlos y cambiarlos de color y poner otra cosa pero pero si quieres tener un dock bonito con diferentes colores tal yo creo que esto te va a salir más barato que comprarte un dock nuevo o que comprarte la Switch nueva en caso de que lo que te interese sean los colores hasta los Joy-Cons puedes cambiarlos y poner los colores que tú quieras y luego vale te tienes que pegarlos tú pero bueno te vienen instrucciones y está todo súper guay y la calidad yo creo que por lo que escuché es bastante buena así que nada para aquellas personas que a lo mejor quieran su Switch con diferentes colores y tal pues ahí está no se tienen que comprar nada nuevo entonces vale entonces lo bueno es eso que creo que está bastante bien para lo que es si dejamos de un lado la idea de la Switch Pro pues lo que está es una pantalla mejorada un par de cambios rápidos y ya está de todas formas lo que me fastidia un poco es el precio porque vale la pantalla es más cara pero han puesto el mismo procesador que hace 6 años que creo que es cuando salió cuando la Switch salió el procesador que ya tenía no era ni siquiera de última generación para el tipo de procesador que era metieron uno de generación anterior entonces creo que ese procesador habrá salido hace 6 años y ahora debe estar tiradísimo de precio o sea si antes le costaba a Nintendo yo que sé 100 euros comprar el procesador por consola ahora la debe de estar costando 50 a pesar de que haya chips y no haya suficientes chips y no sé qué es un procesador de hace 6 años entonces yo creo que ahora Nintendo se está ahorrando bastante a la hora de crear las consolas no le está costando tanto como hace 4 o 5 años sin embargo no han bajado el precio de la Switch mucho o nada y ahora por meter una pantalla un poquito mejor están clavando unos 50 euros más que es como a ver dejad el precio 300 euros porque estáis ahorrando una pasta en el resto de cosas de la consola meted el OLED también y comerlos un poco comeros un poco el precio de pagar 50 euros más tarde me parece un poco un poco bestia y luego a ver vamos a charlar sobre el resto porque hubo cosas que digo pero Nintendo ¿por qué no habéis cambiado nada? la batería es la misma misma cantidad como ya he dicho parece que esta OLED hace que la batería sea un poquillo mejor y que dura un poco más pero quién se sabe Nintendo dice que va a durar lo mismo pero no han hecho ningún esfuerzo en mejorar la batería si es una consola que primordialmente está hecha para la gente que lo quiere jugar en modo portátil puedes meter una batería un poquillo mejor un poquillo más grande para que la gente pues pueda disfrutar durante media hora más diferentes juegos por ejemplo ¿qué pasa con los Joy-Cons? Joy-Con Drift Nintendo ¿te suena Joy-Con Drift? porque estamos en el año voy a cambiar de canción que esta no sé si tiene copyright o no porque estamos en el año 2021 después de que hubo bastantes denuncias con el tema del Drift del Joy-Con y no has cambiado nada no me esperaba que por lo menos dijeran vale hemos cambiado los Joy-Cons y a partir de ahora si te compras uno por lo menos va a ser de mejor calidad ¿no? o hemos cambiado un poco el mando que a pesar de que sea del mismo tamaño pues tenga yo que sé unos clics un poco mejores o yo que sé mejorad algo sobre todo cuando ya sabes que los mandos están teniendo problemas y no mejoraron nada es el mismo exactamente igual hablando del mando la ergonomía de la propia consola podría ser algo que podrían haber cambiado hacer algo para que pudiera sujetarla de una manera mejor no cambiaron absolutamente nada la Wi-Fi siempre ha sido un problema en la Switch no lo han tocado por lo menos no lo han mencionado para nada y estaría bien que vale que ahora puedes conectar con el Ethernet pero si estás jugando de manera portátil tienes que utilizar el Wi-Fi y podrían haber arreglado o mejorado también el Wi-Fi y aparte de eso ¿qué pasa con el Bluetooth? porque todavía a día de hoy creo que no es posible conectar auriculares normales con Bluetooth en la Switch y en esta versión tampoco parece que eso es una posibilidad lo cual yo también tuve problemas con creo que tengo un mando que está también medio pillado que no se puede conectar bien tampoco bueno Nintendo es que encima les han denunciado y todavía están en juicio por un montón de problemas con el tema de los Joy-Con y el hecho de que digan mira nos la suda literalmente nos da igual a mí me sorprende bastante la verdad me sorprende ya con adaptadores pero es que con adaptadores también tienes el Ethernet por ejemplo o sea el hecho de que tengas que conectar algo que tengas que comprar algo extra para poder tener auriculares con bluetooth en una consola nueva que acaba de sacar que va a valer 50 euros más tío por favor que es que estamos o sea esto que es esto que es vale a ver y luego está el tema más más grande yo creo que es el tema de la versión pro pro en sí la razón por la que yo creo un vídeo en youtube hace un par de semanas hablando de lo que me gustaría que obtuviese esta versión pro de la switch es porque actualmente nintendo o bueno la nintendo switch específicamente tiene problemas tiene problemas bastante grandes a la hora de 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 correr de manera decente los videojuegos en general no solamente estamos hablando de videojuegos third party que también tiene muchos problemas y prácticamente todo lo que sale hoy en día para la nintendo switch está teniendo recortes hola dryzen de cierta manera está teniendo recortes pero es que también los juegos de first party de nintendo están teniendo problemas o sea el breath of the wild que salió de primeras hay zonas hay cosas en las que en las que estás que los fps bajan ahí como si fuera una barbaridad el hyrule warriors por ejemplo ese es otro juego que dice no no son 30 fps pero lo juegas y son 30 fps durante medio segundo luego baja a 23 en algunas zonas te está bajando a 15 y luego te vuelve a subir a 30 y se nota muchísimo que va a tiros en muchos sitios estamos en el año 2021 dudo que en 2022 saquen nada nuevo eso significa que vamos a tener que estar durante dos o tres años más con una consola que va un poco a tiros no sé no sé me parece un poco raro y y sé que a nintendo creo que poco le importa mucho siempre han tenido consolas al menos en los últimos años que potencialmente hablando han sido inferiores que la competencia pero yo creo que esta sería hubiese sido una buena oportunidad para nintendo de nintendo de por lo menos intentar hacer algo un poquillo más grande no intentar ahí pues yo que sé hacer algo que por lo menos diga mira esto va a correr un poquillo mejor sobre todo ahora con las cosas nuevas que van a salir porque el nuevo breath of the wild si ya el primero iba a tiros este nuevo dudo que vayan a ser capaces de crear nada espectacularmente espectacular porque no creo que tire la consola la consola es la que es y si ya el primero tenía problemas en el segundo no van a tener la posibilidad de hacer nada absolutamente extravagante sin que la consola empiece a echar humo o sea yo creo yo creo que que van a tener que hacer algo con eso así que no sé yo todavía no sé si van a sacar una versión pro o no no sé si están esperando a que a lo mejor la gente compre la switch ahora porque seguramente todo empieza a bajar de precio y pillar lo máximo posible hasta que luego saquen una switch 2 o lo que sea que tengan en el futuro y durante un par de años disfrutar de la vida ¿no? es primero lo máximo posible y luego pues irte a la siguiente generación pero no sé me pareció de cierta manera es como un sabor agridulce porque por una parte es como bueno pues por lo menos la consola que tengo me sirve perfectamente no tengo que comprarme nada nuevo si quiero jugarlo de la mejor experiencia posible es lo que hay y a ver si estaría muy bien que dijese esta edición limitada switch OLED solamente durante 3 meses y si no la compras en 3 meses luego se te va desaparece del mercado así que eso nada estas son un poco mis opiniones sobre sobre la nintendo switch la nintendo switch OLED nintendo switch OLED veremos veremos que tal yo creo que si va a seguir vendiendo bastante bien hay mucha gente que va a estar interesada el tema de que tenga una pantalla más grande y que tenga OLED sirve suficientemente interesante para mucha gente como para comprarlo y que la switch pueda vender bastante tienes diferentes cosas ahora puedes comprarte la versión normal puedes comprarte la versión solamente portátil puedes comprarte esta nueva versión que es un poco más cara por lo menos hay bastantes más cosas que puedes hacer y a lo mejor hay mucha gente que no tenía la switch porque no le molaba pues esto puede darle un empujón para decir venga pues ahora me compro esta versión mejorada que por lo menos tiene un par de cosas mejores y puedo disfrutar de los juegos de la switch que han sacado un montón y van a seguir sacándolos durante un al menos durante un par de años más así que nada esto es todo lo que quería decir ya me diréis vosotros que pensáis y youtube nosotros vamos a seguir aquí en twitch haciendo cosillas pero para vosotros de youtube nos vemos en otra ocasión gracias por escuchar y hasta la próxima venga adiós